Dulce Sus padres ¿Cómo irán a entender? ¿Qué espera un bebé? Tan joven, confundida y sola Ya no llores más Mi vida, eso no curará Tu herida fuerte tienes que ser Por ti, por el bebé Ya no te eches más La culpa, él te abandonó Y te angustia, no es fácil, yo lo sé Sé que es difícil ser mujer Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Ya, ya terminó Mi ilusión Mi cama queda sin dolor Ya, ya falleció Mi corazón Por un amor que me engañó La puerta cerrada La luz apagada Y yo en silencio colapsé Y lloré Y lloré Y queda tu voz se abrió I'm gonna shine Voy a ganar Este es mi tiempo, mi oportunidad De demostrarte quién soy Quién soy el yanda This is the moment I've been waiting for This is the moment I've been waiting for It's the goal, it's the plan, it's the moment ahead It's the stage, it's the crowd, it's never enough So agarro el amor Que me entregabas Toda la pasión Que cuerpo a cuerpo Me brindabas Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo y los lave Y te vas Y te me vas Como barco Que sale a buscar Nuevos mares Sleeping in Sunday morning Bodies intertwined Playing fake We're awake But we don't wanna rise I saved a place on my chest For you to rest your head On me A part of me is a mess I must confess Because I'm a cop Tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír Tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo Cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento Cuando te beso Es tan natural Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú Eres tú corazón es donde será mi habitación de mis más lindas memorias la más feliz eres tú en un espejo hecha para mí con dulce pensar he buscado una chica como tú que me llene con su luz que no te va a enamorarse son tus labios son tus ojos no lo sé solo sé que me enamoré niña déjate querer llévate mis besos llévate mi alma llévate mi corazón eres perfecta how just a simple kiss from you could help me heal when I think everything is done and I can't deal you really got me, got me, got me, got me estoy aquí pensando en lo que significas para mí una mirada tuya me asesoré oh, you really got me, got me, got me, got me no sé what I did what I did recuerdo bien toda la relación oh, 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 oh tu olor a miel tu dulce piel tu forma de besarme nunca pensé que iba a perder lo que vivimos tú y yo oh, 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 oh Yo no sé, nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar, es lo que te quiero Y la forma de tu expresar, es lo que me enseña como amar ¡Gracias por ver el video!